¿Qué pasó, muchachones? Estamos en el turno 144 y vamos directito a una época oscura, sí señor, en tres turnazos. Acabamos de terminar el bastillero este de la Marina Real. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que me dio una fragata! ¡Me dio una fragata! Oye, ¿qué nos decía que te daba unidades melee? ¿Te da la unidad naval más fuerte que puedas construir? ¡Válgame la chingada! Yo no sabía que te daba fragatas. Yo pensé que te daba... Yo pensé que te daba... Me iba a dar un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un... ¿Cómo se llama? ¡Ay, cabrón! Se me fue el nombre. Un... Una carabela. Pensé que iba a dar una carabela. A ver, tenemos aquí un enviado más. Que la verdad no sé ni dónde carajos mandar. Aún su puta madre. El primer enviado cuenta por dos. Bueno, pues vamos a mandar a algún lugar donde no tengamos nada. Para que nos dé al menos los bonus de... A ver, Anshan. ¿Dónde está? Anshan. Anshan no se me hacía tan mala, no. Pero es que Anshan era para... Anshan era como para victoria cultural. Y Génova. Génova tiene al parecer muchos, muchos enviados. Las ciudades ganan 15% más cuando no están en guerra. Bueno, pues vamos a mandárselos a Génova. No se me hace nada mal. Génova cree que es un buen candidato. Vamos a mandárselos a Génova. Y nos va a dar dos. A menos de que haya algo mejor. Y no me esté dando cuenta. Pero creo que no, eh. Génova nos pide mandarle una ruta comercial. Está cabrón, eh. Está... Está bastante alejada de nuestro territorio. Pero eso nos va a dar un poquito más de ciencia. Lo cual nos viene bien. Y bueno, aquí tenemos a... Ymerios. Ymerios que te da 25% de fuerza de combate. Eh... Yo estaba viendo a ver si mataba por aquí un bárbaro. Pero no, ya limpiaron el campamento. Mira, ya no está el campamento bárbaro. Chingó a su madre. Bueno, pues ni pedo. Y ganamos un... Un enviado en Mogadishu. Porque hicimos... Ya no supe ni qué carajos hicimos. Pero ganamos un enviado en Mogadishu. Y aquí ya tenemos problemas de... De alojamiento. Me cago en su puta madre. Madre mía. ¿Cómo arreglamos ese tema del alojamiento? Con estos peces podríamos ahí ponerle media casa. Pero me faltaría otra media casa que no sé dónde. A ver, también la idea era... La idea era mejorar esta casilla, eh. Esta de aquí. Yo creo que la vamos a comprar y la vamos a mejorar así a manopla. 180 de oro. Rutas comerciales por aquí. A ver, tengo una ruta comercial. Vamos a pasar turno con esto. No, vamos a regresarnos. Es que ya no hay nada que hacer ahí. Ya destruyeron el campamento bárbaro. Rutas comerciales. A ver, vamos a sacar los barcos de aquí. Y con este señor, si mal no estoy, venía a cortar esto de aquí, eh. A cortar esto de aquí. A ver, rutas comerciales. Tengo una disponible. Nomás que no sé, no sé qué onda. No sé a dónde mandarla, eh. A ver, vamos hacia acá arriba. Vamos hacia acá arriba. Vamos a venir hacia... Hacia... Hacia esto de aquí. Y como les decía, rutas comerciales. Aquí no puedes desembarcar ni de pedo. Me imagino que está así por el tema de la guerra con Estados Unidos, ¿no? De que para que a Estados Unidos no le vaya a desembarcar. Pero, pues, está cabrón, eh. Si Estados Unidos trae fragatas, les va a reventar esas unidades. Vamos a investigar a ver qué hay por acá. Parece que no hay mucho. Y por acá pareciera también no haber mucho. Así que vamos a dejarlos aquí, estas unidades. Y estas unidades vamos a dejarlas por aquí. Cuidando nada más nuestras aguas. Y aquí tenemos una rutita comercial que íbamos a mandarla a... Si mal no estoy aquí, ¿no? Hacia los Kree. Hacia los Kree creo que es una buena opción, eh. Porque tienen buenos rendimientos. 18 de oro, 2 de producción. Bastante bien. Vamos a mandarla hacia los Kree. No sé por qué los Kree ganan uno de producción y se las mandamos. No me queda claro. Pero vamos a mandárselas. Y bueno, entonces aquí, volviendo al tema. Creo que sí vamos a comprar esta casilla. Vamos a comprarla. Y vamos a hacer inmediatamente la cantera. Para después hacer la zona comercial aquí. Aquí ya cortamos esto. Así que vamos a venir a cortar ahora esto de acá. Vamos a venir a cortar esto de acá. Y bueno, pues sin más por momentos, señores. Vamos a dejarlo por aquí. En un turno más tenemos el taller que nos da... Que nos da la... Esta, esta cosa. Entonces vamos inmediatamente para acá. Porque esto ya nos daría dos talleres. Y con esto ya potenciamos la industrialización. Así que nos vamos por acá. Y nos vemos el próximo turno.